El actor Sergio Goyri llamara a Yalicha a aparicio, protagonista de la cinta Roma, e pinche India en un vídeo que circula en redes sociales, actrices, medios de comunicación, paisanos de la actriz y hasta el mismo gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, mostraron su apoyo a la actriz. Luego de participar en Roma, Yalicha a aparicio se convirtió en la primera actriz indígena mexicana en ser nominada a un Oscar. Sin embargo, este hecho pareció no agradarle a todos sus nuevos colegas, pues Yalicha a aparicio jamás tuvo una preparación académica para dedicarse a la actuación, y en su primer proyecto obtuvo la nominación a un galardón de talle internacional. Uno de los disgustados fue el actor Sergio Goyri, quien insultó a la joven originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, cuando su novia grababa un vídeo. La pulabras de Saturno indignación no solo entre el medio del espectáculo, sino entre los paisanos de aparicio, por lo que traves de Twitter, Alejandro Murat dijo que es indenante que se hagan comentarios recientes hacia una mujer con raíces indígenas, Es indignante e inaceptable que se hagan comentarios racistas hacia una mujer con raíces indígenas. Eufrosina Cruz Mendoza, titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas en Oaxaca, también manifestó su apoyo a Yalicha, Lamento esta agresión racista contra una hermana indígena. Oaxaca abraza a Yalicha y a las mujeres indígenas. Otras dependencias políticos y funcionarios de la entidad externaron su indignación en la web. Fuentes, el Universal, Twitter y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.